Oigan, hay muchas personas que creen en los duendes, en las brujas, en los monstruos, pero sabemos que nada de eso existe. Pero algunos de ustedes han visto un chupacabra, no, ¿verdad que no? No existe. ¿Pero qué crees? Dios sí existe. ¡Claro que existe! Hay muchas pruebas que lo avalan. Bueno, por ejemplo, es como el aire. Lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver, a ver, a ver, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo. Dios está en todos lados. ¿Pero qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados. Porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen, es mi líder, déjame vivir como quiera. ¡Claro! Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero luego no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. Dios, ¿qué tiene que ver? A ver, muchos me dicen, a ver, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías de entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en él creo.